A continuar con lo que nos habíamos quedado hasta el momento, pues habíamos visto algunas operaciones matriciales, básicamente la suma, la multiplicación por un escalar y conocimos cómo realizar la multiplicación matricial. Hoy vamos a seguir trabajando con ella porque vamos a ver un tipo especial de matriz que le vamos a llamar la matriz inversa, pero antes de comenzar con esta situación vamos a tomar en cuenta más rápidamente mencionar las propiedades de la multiplicación matricial. En este caso es importante que las conozcamos porque nos van a ayudar a resolver lo que son las ecuaciones matriciales, que ya hemos resuelto algunas de ellas, pero vamos a ver otro tipo de ecuaciones, yo creo que más o menos la próxima semana, el martes de la próxima semana. Entonces, lo primero que debemos tomar en consideración es lo siguiente. La primera de las propiedades es la asociación. La multiplicación matricial es asociativa. Podemos tener el producto de tres matrices, las cuales podemos agrupar de dos en dos para que podamos establecer el resultado final. Primero tomamos dos, hacemos el producto y después multiplicamos por la tercera. Y pues no importa cómo estemos agrupando esas matrices. No importa si es primero B por C y después multiplicamos por A o bien A por B y después multiplicamos por C. Lo que sí debe conservarse es el orden, porque recuerden que habíamos comentado que no siempre se puede llevar a cabo la multiplicación matricial. Eso hace que el producto de B por C es diferente al producto de C por B, precisamente porque no en todas las ocasiones se puede realizar el producto matricial. Y además no siempre nos va a devolver una matriz del mismo tamaño y con los mismos elementos. Tomo por ejemplo un par de matrices, una matriz de orden 3 por 2 que multiplica una matriz de orden 2 por 1. Observemos que aquí con estos subíndices del número de columnas de B y el número de renglones de C, sí se puede realizar la multiplicación. En cambio, si yo intercambio estas matrices, C de 2 por 1 por B de 3 por 2, esto ya se rompe. Y entonces este producto matricial de C por B no se puede realizar. Entonces ahí tenemos una muestra de por qué la multiplicación matricial no es conmutativa. Y cuando tengamos multiplicación de matrices, hay que dejar el orden tal cual como está establecido. Otra situación en la cual podemos ver que no hay conmutación de matrices es, suponiendo que yo tengo la matriz otra vez B de orden 3 por 2, pero ahora C es de orden 2 por 3. Puede haber una multiplicación, eso quiere decir que el producto de estas matrices es de orden 3 por 3, que vendrían siendo los subíndices que quedan en el exterior. Si conmutamos este producto, nos quedaría C de orden 2 por 3 y B de orden 3 por 2. Se puede realizar la multiplicación, pero los subíndices de los extremos nos van a indicar que el producto es de orden 2 por 2, lo cual pues es diferente de una matriz de orden 3 por 3, porque ese es el primer principio de la igualdad. Necesitamos forzosamente que las matrices tengan el mismo orden, el mismo tamaño, para que podamos compararlas entre sí. Aquí ya no se puede. A pesar de que al conmutar las matrices existen las dos multiplicaciones, no nos dan la misma matriz. Entonces la multiplicación matricial no es conmutativa. Hasta aquí algún comentario, si es claro por qué la multiplicación matricial no puede ser conmutativa. La siguiente de las propiedades tiene que ver con la suma. Porque resulta que esta multiplicación sí es distributiva. Ahora, si tenemos una suma de matrices que está multiplicando a otra, a una tercera matriz, entonces la multiplicación se puede distribuir sobre la suma, pero debemos tener en cuenta el orden, porque esta sería una distribución por la izquierda, porque estamos multiplicando la matriz A del lado izquierdo. Una distribución por la derecha vendría siendo de esta forma, y entonces nos quedaría B por A más C por A, que ya sabemos que no podemos conmutar. Entonces, sí se puede distribuir la multiplicación sobre la suma, pero debemos tener cuidado de mantener siempre el orden en el que está esta distribución. Ya sea que A esté multiplicando por la izquierda o A esté multiplicando por la derecha. En ese caso, esa matriz se tiene que quedar justo en esa posición al momento de distribuir. En el caso de la siguiente propiedad tiene que ver con la multiplicación por un escalar. Si tengo el producto de alfa por AB, por las matrices AB, entonces el escalar lo puedo asociar libremente a cualquiera de las matrices. Ya sea asociarlo a la matriz A, asociarlo a la matriz B o asociarlo al producto completo. En pocas palabras, el escalar puede moverse libremente sobre la multiplicación matricial. No importa a quién vayan a afectar, al producto completo, a la matriz A o a la matriz B. Bueno, entonces, estas son las propiedades de la multiplicación matricial, que en algún momento dado nos pueden ayudar para que podamos resolver ecuaciones matriciales y también para justificar algunas situaciones respecto a lo que serían los vectores. Bueno, eso lo van a ver más que nada en álgebra lineal y lo que se llama en esa asignatura como transformaciones lineales, matrices asociadas, matrices de transición. Bueno, entonces, con estas propiedades nos vamos a quedar por el momento o más adelante veremos otras más de los siguientes tipos especiales de matrices que vamos a ir analizando. Entonces, a partir de este momento, vamos a comenzar a ver lo que son los tipos especiales de matrices. Esta sesión y toda la sesión del próximo jueves pues los vamos a utilizar precisamente para conocer cómo podemos clasificar a las matrices, no sólo clasificarlas respecto a su tamaño. Decir, ah, pues esta matriz es de orden 3x2, esta es de 2x2, esta es de 1x4. No, no necesariamente eso, sino sus características algebraicas. ¿Qué es lo que pasa cuando le aplico cierta operación? Por ejemplo, la multiplicación matricial a una matriz. Bueno, sí, obviamente, cuando aplico la multiplicación matricial, cuando le aplico algunas operaciones especiales que vamos a conocer la próxima sesión. Y también, en cierta forma, cómo las matrices van a estar relacionadas con un número especial que le vamos a llamar el determinante, que se lo vamos a ver, a comenzar a ver más o menos la próxima semana y que tal vez lo vieron en el bachillerato o ya muy seguramente, si ya están en el tema de álgebra vectorial y ya conocieron lo que es el producto cruz, ya más o menos saben lo que es un determinante. Pero aquí lo vamos a formalizar a partir de la próxima semana. Bueno, entonces, díganme si les puedo bajar. Si les puedo mover aquí la pizarra. Bueno, entonces, respecto a tipos especiales de matrices, vamos a ver dos en particular. Bueno, más que tipos, son subtipos. Porque tenemos algo que se llama la matriz cuadrada. Bueno, ¿qué es una matriz cuadrada? Pues es una matriz que tiene n renglones y n columnas. Tiene el mismo número de renglones que de columnas. Por ejemplo, esta matriz A tiene dos renglones y dos columnas. Entonces, esta es una matriz cuadrada. Una matriz B como esta menos uno, menos uno, dos, cero, uno, tres no es cuadrada. Siempre debemos tener el mismo número de renglones que el número de columnas. Y entonces, decir una matriz de orden n por n, pues sería n por n. Entonces, ya estamos haciendo alusión a una matriz cuadrada. Incluso decir que la matriz tiene orden n significa que implícitamente ya estamos asumiendo que tiene el mismo número de renglones que de columnas. Entonces, con base en el orden, ustedes pueden decir que una matriz A de orden n por n pues es lo mismo que una matriz A de orden n y pues les representa una matriz cuadrada. Cuando especificamos el orden específicamente como m por n entonces ahí sí ya la matriz deja de ser cuadrada. Cualquiera de estas dos situaciones en las cuales menciona una matriz siempre les va a representar, siempre va a ser alusión a lo que es una matriz con el mismo número de renglones que de columnas. Y en las matrices cuadradas tenemos diferentes tipos. Existen, por ejemplo, las matrices simétricas, antisimétricas, hermíticas, ortogonales, inversas, identidad, etc. Entonces, son muchos los tipos de matrices cuadradas que existen. Aquí los vamos a ir comentando en esta semana. En los que nos vamos a centrar, los tipos especiales de matrices que nos vamos a centrar es en dos en particular. Una que le vamos a llamar la matriz identidad. Esta matriz identidad, como su nombre lo indica, es similar a un número uno. No es como tal un uno. Es similar. Es como si tuviesen un uno, pero en forma matricial. Y eso no quiere decir que la matriz esté llena de unos. Más bien, es un tipo especial de matriz que la vamos a denotar como I. Solamente I. Tal que cuando esta matriz identidad de orden M multiplica una matriz P de orden M por N pues nos devuelve la matriz como tal, la matriz P. Es una matriz que al multiplicarla por otra no va a afectar a esa segunda matriz. Debido a que, pues como sabemos ya que en la multiplicación matricial no hay conmutación, entonces puedo tener otra matriz identidad, en este caso es de orden N que me siga devolviendo la matriz de orden M por N. Entonces, esta matriz identidad hace las veces en la multiplicación matricial como si fuese un uno. Aunque en esencia no es así. Porque la matriz identidad tiene esta forma. Como es cuadrada pues los cuadrados tienen diagonales. Entonces la matriz identidad va a tener una diagonal con puros unos. Y alrededor de esos unos solo vamos a tener ceros. Cero, 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 este cero y este cero. Esa vendría siendo una matriz identidad en la cual todos los elementos de la diagonal que va desde el renglón 1, 1 desde el elemento en el renglón 1, columna 1 hasta el renglón en el elemento en el renglón N, columna N van a ser unos. Siempre va a ser esta diagonal la que vamos a tener llena de unos. El resto de elementos van a ser ceros. Y eso es la matriz identidad. Tenemos ejemplos concretos de matrices identidad. Por ejemplo, la matriz identidad de orden 2 pues en la diagonal principal que así le vamos a conocer una diagonal principal. ya la próxima sesión vemos las partes de una matriz cuadrada una matriz identidad de orden 2 tiene esta forma una matriz identidad de orden 3 una de orden 4 pues tendría 1, 4, 0 0, 1, 2, 0 2, 0, 1, 0 y 3, 0, 1 es decir, vamos a ir agregando renglones y columnas con ceros y el último elemento va a ser un 1 así es como vamos a ir formando la matriz identidad dependiendo del orden que estemos trabajando ahora, como les comenté a mí no me gusta trabajar con matrices con órdenes mayores al tercero en determinantes y vamos a usar órdenes mayores pero aquí en cuestiones matriciales como máximo tendríamos matrices de orden 4 aunque serían muy raras las veces que las manejemos entonces estas son las matrices identidades son matrices cuadradas donde su diagonal en este sentido está compuesta de unos y el resto de elementos son ceros a ver aquí quiero preguntarles en cálculo y geometría analítica ya saben lo que son los vectores IJK sí exactamente exactamente son los vectores que se encuentran en la matriz identidad entonces en esencia se usan las columnas se pueden utilizar los renglones porque a final de cuentas no importa si lo usan como renglones o columnas pero es más adecuado que lo utilicen como columnas entonces aquí pues tendrían al vector I este sería el vector J este sería el vector K la matriz identidad está formada precisamente por los vectores IJK de orden 3 de orden 2 pues aquí nada más tendrían a I y a J de orden 4 pues tendrían 4 vectores de esta forma y así sucesivamente bueno por esta razón es que a los vectores IJK se les llaman base canónica cuando estemos hablando de una base canónica estamos hablando de IJK ¿por qué? esto se debe a la matriz identidad primero tomando en cuenta la matriz identidad de orden 3 esta matriz identidad de orden 3 decimos que se llama una matriz en forma canónica escalonada pueden observar que esta matriz identidad precisamente es una matriz escalonada así como las vimos en sistemas de ecuaciones lineales es una matriz en la cual se le aplicaron transformaciones elementales y se crearon esos peldaños de ceros es una escalerita de ceros de ahí viene el nombre de escalonada en forma escalonada la matriz está escalonada pero al hablar de forma canónica lo que estamos haciendo es hablar de escalonar pero hacia arriba porque si ustedes observan aquí arriba también encuentro una especie de escalera de ceros no todas las matrices se pueden llevar a esta forma perfecta de matriz canónica escalonada depende mucho del tipo de matriz que estén trabajando si es cuadrada o no es cuadrada todas las matrices si pueden llevarlas a su respectiva forma canónica escalonada pero no todas la pueden llevar a la matriz identidad la matriz identidad es la forma canónica escalonada por excelencia de ahí que los vectores y, j, y, k se llamen base canónica porque están escalonados hacia abajo y hacia arriba todas las matrices tienen su forma canónica escalonada pero esa forma no necesariamente tiene que ser la identidad entonces esto es importante que lo que lo tomemos en cuenta porque las matrices que sí podamos llevar a transformarlas hacia la identidad son un tipo especial de matrices que se llaman no singulares en un momento hablamos de eso ¿hasta el momento tienen algún comentario? bueno entonces a continuación lo que vamos a hacer es definir un par de matrices que al multiplicarse entre sí nos devuelvan la matriz identidad entonces indíquenme si le puedo bajar vale vale a ver voy a tener dos matrices esta matriz A menos 1 3 2 menos 5 y esta matriz B 5 1 2 3 bueno son dos matrices A y B son cuadradas de orden 2 pueden ver pueden ver que tiene dos renglones dos columnas entonces lo que vamos a a realizar a continuación es un producto matricial vamos a encontrar el producto de A por B entonces tengo la matriz A y tengo y tengo la matriz B realizamos el producto matricial como habíamos dicho el producto punto de este por este entonces sin hacerlo en sucio lo voy a realizar aquí a continuación sería este por este que es menos 5 más este por este que es más 6 ese resultado pues me devuelve un 1 bueno lo voy a dejar expresado menos 5 más 6 ahora este renglón por esta columna este elemento por este elemento que es menos 3 más este elemento por este elemento que es más 3 y acabamos con el primer renglón nos pasamos al segundo por la primera columna 2 por 5 y menos 5 por 2 este renglón por esta columna que ya es el último producto sería 2 por 3 y menos 5 por 1 aquí pueden observar que el resultado de este producto matricial les devuelve la matriz identidad 1 0 0 1 entonces tenemos el producto de dos matrices que al multiplicarse entre sí nos devuelven la matriz identidad incluso si ustedes hacen el producto de b por a les va a devolver el mismo resultado 5 2 3 1 que está multiplicando a la matriz menos 1 2 3 menos 5 y entonces el producto de este por este pues nos queda otra vez menos 5 más 6 el producto de este por este aquí nos queda diferente porque sería 5 por 3 15 más 3 por menos 5 pues menos 15 producto de este por este 2 por menos 1 menos 2 más 1 por 2 2 y el producto de este por este que nos quedaría 6 menos 5 y pues este es uno de esos casos especiales en los cuales la multiplicación matricial si conmuta entre estas dos matrices siempre va a conmutar el producto matricial y eso se debe a que el producto de ambas nos devuelve la identidad este tipo de matrices se conocen como matrices inversas una es la inversa de la otra en un momento formalizamos eso matrices inversas tanto A como B son matrices inversas una de la otra su producto siempre nos va a devolver la identidad la forma de calcularlo está íntimamente relacionada con los sistemas de ecuaciones lineales lo vamos a ver a continuación para que observemos qué es lo que estaría sucediendo entonces lo que vamos a hacer a continuación es primero pues vamos a formalizar rápidamente lo que es la la inversa de una matriz y segundo vamos a ver cómo obtenerla es algo muy simple porque como les comento se trata de sistemas de ecuaciones lineales ya hemos visto la sesión anterior al final que el producto matricial siempre nos devuelve un sistema de ecuaciones lineales entonces para que podamos saber cuando una matriz existe o cuando no hay que tomar lo que vimos de sistemas de ecuaciones lineales para caracterizar a la matriz si es que puede o no tener inverso entonces indíquenme cuando le pueda bajar por favor le o o las de Gracias. Vale. Entonces, ¿cómo formalizamos la inversa? Si yo tengo una matriz A que está multiplicando a una matriz X y me devuelve la identidad, y además existe conmutación en la multiplicación matricial, eso quiere decir que X es la inversa, es la matriz inversa de A. Aquí podemos decir, cuando se presenta esta característica, que X y A son matrices no singulares. Porque vienen en parejas. A la matriz A le corresponde su inversa y a la matriz X le corresponde también su inversa. Entonces, así se les conoce a las matrices que poseen inversa. Cuando hablamos de matriz inversa, estamos hablando de matrices no singulares. Así se les conoce. Y se le denota de esta forma. Como X es la inversa de A, entonces la podemos expresar como A a la menos 1. X es igual a A a la menos 1. De tal forma que una matriz A por su inversa conmuta en la multiplicación y el resultado siempre es la identidad. La identidad del mismo orden. Porque las matrices inversas siempre deben ser cuadradas. Una matriz cuadrada puede tener inversa. No todas las matrices cuadradas tienen inversa. Solo algunas. Pero el primer requisito para que podamos calcular una matriz inversa es que sea cuadrada. Eso es lo primero que necesitamos. Ahora, ¿por qué necesitamos que sea cuadrada? Por una situación que viene de los sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces lo que vamos a tomar a continuación es ese resumen que alguna vez hicimos. De cómo podemos determinar la naturaleza de un sistema de ecuaciones lineales después de escalonar. Entonces, indíguenme cuando le pueda bajar. Adelante. Adelante. Y ya está. Voy a tomar, por ejemplo, esta matriz M, que es la matriz 2, 1, 1, 1. Y voy a tener por su parte la matriz N, que va a ser la matriz 1, menos 1, menos 1, 1. Bueno, a ambas matrices le vamos a calcular sus respectivas inversas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una ecuación matricial utilizando la multiplicación. Vamos a decir que la inversa de M es una matriz genérica. Como M es de orden 2, pues su inversa debe tener el mismo orden. Entonces es una matriz genérica que puede ser, por ejemplo, ABCD. Bueno, entonces vamos a hacer el producto 2, 1, 1, 1. Que multiplica a ABCD. Y esto me tiene que devolver la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Hagamos el producto así como lo hicimos hace un rato. Sería el producto de este por este. Hacemos el producto punto. Y entonces nos quedaría 2 por A más 1 por C. Este por este más este por este. 2 por 1 por B, D. Digo, 2, 1 por B, D. Entonces nos quedaría 2B más D. Producto de este por este. Nos quedaría A más C. Y producto de este por este. Nos quedaría B más D. Esto es igual a la matriz identidad. Bueno, observen que el resultado del producto matricial, pues es una matriz de orden 2 por 2. Y la identidad también es una matriz de orden 2 por 2. Entonces podemos hacer la igualdad entre ambas. Al hacer la igualdad entre ambas. Vamos a poder obtener un sistema de ecuaciones lineales. Entonces nuestro sistema de ecuaciones quedaría como 2A más C es igual a 1. 2B más D es igual a 0. 2B más D es igual a 0. A más C es igual a 0. Y B más D es igual a 0. Pregunta. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tiene? 2 y 2, ¿no? 2 y 2, ¿no? Más bien. Porque aquí tendríamos 2. 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Y tendríamos un segundo sistema con 2 ecuaciones con 2 incógnitas. De hecho, por eso los puse separados. Aunque si lo tomamos en consideración de un solo sistema, pues sí tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bueno, ahora, para que me devuelva una matriz inversa, necesitamos resolver el sistema de ecuaciones y obtener algún valor en particular. fíjense. Si yo resto estas dos ecuaciones, hacemos la resta de estas dos, nos queda A es igual a 1. Y si A es igual a 1, al sustituir en esta ecuación, obtenemos que C es igual a menos 1. Hago lo mismo con este. Hago la resta de las ecuaciones. Aquí me quedaría B. Este es igual a menos 1. Y si B es igual a menos 1, lo puedo sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación. Y entonces obtengo que D es igual a 2. Eso quiere decir que la matriz inversa de M es A, B, C, D. Observen que el sistema de ecuaciones tiene solución única. Entonces, es un sistema de ecuaciones lineales compatible, determinado. Solo existe una solución. Eso nos dice varias cosas. Primero, al ser una única solución, entonces la inversa de M es única. No puedo tener varias inversas. Solo tendría una. Porque el resultado del sistema de ecuaciones lineales es de una solución. Entonces, nada más tengo una matriz inversa. Segundo, ¿cuál es la condición para que el sistema de ecuaciones sea compatible, determinado? Según lo que habíamos visto en el tema anterior, cuando tenemos el número de ecuaciones igual al número de incógnitas, el número de variables, después de escalonar, entonces tenemos un sistema compatible, determinado. Eso quiere decir que la inversa está asociada a los sistemas de ecuaciones lineales con solución única. Al tomar en cuenta que el número de ecuaciones es igual al número de variables, pues ya estamos estableciendo que la matriz tiene que ser cuadrada. Porque no podemos tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas con una matriz rectangular. Por ejemplo, una matriz de 3 por 2, tenemos más ecuaciones que incógnitas. Ahí no hay inversa. Tenemos una matriz de, por ejemplo, 2 por 4, dos renglones, cuatro columnas. Ahí tendríamos más incógnitas que ecuaciones. No podemos tener un sistema con solución única, entonces no tenemos inversa. La inversa solo la podemos obtener a partir de un sistema de ecuaciones lineales compatible, determinado. Eso nos asegura que la inversa sea cuadrada y sea única. Entonces, los sistemas con más ecuaciones que incógnitas o más incógnitas que ecuaciones estarían representando a matrices no cuadradas y por lo tanto no tiene solución. No tiene solución y por lo tanto no tiene inversa. No es que no tenga solución, más bien no tiene inversa. Entonces, nos hace falta un solo tipo de sistemas de ecuaciones que son los incompatibles. Si la matriz al plantear el cálculo de la inversa me devuelve un sistema incompatible, entonces no hay inversa. Ahí sí no existe la inversa, aunque la matriz sea cuadrada, no importa. Pero bueno, eso lo vamos a ver con la matriz. n Hasta el momento tienen algún comentario si quedó claro por qué la inversa de m es 1-1-1-12 y Díganme cuando le pueda mover para regresar con la matriz N y veamos cómo esa matriz no tiene inversa. Gracias por ver el video. 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 Vamos a plantear exactamente lo mismo para la matriz N. En este caso lo voy a hacer ahora con otro color, con el color amarillo para que veamos qué es lo que nos va a devolver. Supongamos que la matriz inversa a N es esta. Entonces hacemos un producto similar a este, nada más que con la matriz N. En este caso tendríamos 1 menos 1 menos 1, que va a multiplicar a la inversa. Ah, pero aquí no he definido la inversa. Vamos a decir que esta matriz inversa es... P, Q, U, U, V. Entonces la matriz P, Q, U, V multiplica a la matriz N y eso nos tiene que devolver la identidad. Y aquí nuestra matriz identidad. Y aquí nuestra matriz identidad, pues es 1, 0, 0, 1, como siempre. Bueno, a ver, hago el producto. Esta por esta. Que es P menos U. Este renglón por esta columna. Que es Q menos V. Este por este. Menos P más U. Y este por este. Que es menos Q más V. Esto sigue siendo igual a la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Y pues de aquí tenemos otro sistema de ecuaciones lineales. Seguimos teniendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, dos sistemas de ecuaciones. Por igualdad, P menos U igual a 1, menos P más U, igual a 0. Y por el otro lado, Q menos V, igual a 0. Y menos Q más V, es igual a 1. Aquí ya nos damos cuenta que el sistema es incompatible. Cuando trato de resolver este. Pues al sumar las dos ecuaciones directamente. Me va a quedar que 0 es igual a 1. Y al sumar las otras dos ecuaciones también directamente. Pues nos va a quedar también que 0 es igual a 1. Lo cual estas dos nos denotan ecuaciones degeneradas. Y al ser ecuaciones degeneradas. El sistema no tiene solución. Eso quiere decir que la inversa de N no existe. Debido a que tenemos un sistema de ecuaciones incompatible. Entonces, la forma en la cual vamos a encontrar el sistema de ecuaciones lineales. El sistema de ecuaciones lineales. La inversa de la matriz. Es a partir de transformaciones elementales. En la cual, pues vamos a poder establecer. Un sistema de ecuaciones lineales. Ya sea compatible determinado. Cuando la matriz sí posea inversa. O incompatible, sin solución. Cuando la matriz no posea inversa. Y vamos a darnos cuenta que ese escalonamiento que vamos a realizar. Pues es como tener. Resolver tres sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo. Dos o tres sistemas al mismo tiempo. Lo vamos a ver con estas dos. Con estas matrices. Con la matriz M y la matriz N. Para que veamos cuál es la diferencia. Entre resolver el sistema de ecuaciones lineales. Así tal cual. Como lo hicimos aquí. Y usar el escalonamiento. Que al final de cuentas. Ya sabemos que el escalonamiento es más ordenado. Y que nos devuelve de una forma más específica. La solución del sistema. O la ecuación de generada. Si es que no hay solución. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Bueno. Indíquenme cuando le pueda borrar. Porque ya me quedé sin espacio. Entonces para borrar. Y que veamos qué sucede con estas matrices. A partir del escalonamiento. El escalonamiento. Gracias. Vale. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera matriz. En este caso es M. Ya después calculamos inversas de otras matrices un poquito más complicadas. Entonces nuestra matriz M era 2, 1, 1, 1. Bueno, en esencia lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos el producto de la matriz. Es, por la hipotética inversa, ABCD, para que nos devolviese la identidad, 1, 0, 0, 1. Bueno, el producto nos había quedado como 2A más C, 2B más D, y B más D. Y esto sigue siendo igual a la identidad. Y en esencia teníamos dos sistemas de ecuaciones. 2A más C igual a 1. Ese es el primer sistema de ecuaciones. El segundo sería 2B más D, y B más D. La primera igualada a 0 y la segunda igualada a 1. Bien, son dos sistemas de ecuaciones que podemos pasar a su forma matricial para que podamos establecer la solución a partir del escalonamiento. Entonces, observen lo que va a suceder. Pongo los coeficientes en la matriz. Ese es para el primer sistema. Para el segundo, 2, 1, 1, 1, y los términos independientes en la última columna. Bien. Vean la peculiaridad de estos dos sistemas. Observen que tienen las dos primeras columnas exactamente iguales. Y resulta que esas dos columnas, pues son la matriz M. Entonces, en lugar de estar realizando la multiplicación matricial, así tal cual como lo hicimos. Podemos pasar directamente al sistema de ecuaciones colocando la matriz M. Son exactamente la misma matriz. Entonces, ya nos podemos ahorrar el paso de la multiplicación matricial para sacar el sistema. Colocamos directamente en los dos la matriz M. O la matriz a la cual le vamos a calcular la inversa. Ahora, la peculiaridad que tienen estas dos es que, pues precisamente como esta y esta son la misma matriz, para resolver el sistema, estaríamos aplicando prácticamente las mismas transformaciones elementales. Entonces, no es muy eficiente que aplique dos veces las mismas transformaciones. Entonces, mejor lo aplicamos una sola vez. Tomen en cuenta que ahora el primer renglón, el primer renglón, la última columna del primer sistema de ecuaciones, es la primera columna de la identidad. Y por otro lado, la última columna, esta la voy a poner con otro color un poquito más fuerte. Yo creo que es esta. La última columna del segundo sistema de ecuaciones, es la segunda columna de la matriz identidad. Entonces, aquí podemos tomar en consideración un arreglo matricial en el cual vamos a poner a la matriz M y a la matriz identidad para que escalonemos al mismo tiempo y resolvamos los dos sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo. Bueno, pues primero ponemos la matriz de los coeficientes, que ya sabemos que es la matriz 2, 1, 1, 1, a la cual le queremos calcular la inversa. En segunda instancia, pues ponemos los términos independientes. Así tal cual, es como repetir este, ¿no? Pero para este, en lugar de repetir la matriz 2, 1, 1, 0, porque esa ya la tengo acá escrita, mejor coloco nada más la última columna que tiene los términos independientes del sistema de ecuaciones. Observen que este nuevo arreglo es colocar en una sola matriz AM, que es la matriz a la cual le queremos calcular su inversa y la identidad. El objetivo es que escalonemos, sí, pero que lleguemos a la forma canónica escalonada. Tratar de llevar esta matriz M a la identidad, para que del otro lado tengamos la inversa. Porque como de este lado vamos a tener la solución del sistema de ecuaciones, pues la solución de ese sistema viene siendo la inversa. Entonces, si queremos calcular inversas de matrices, lo único que hacemos es armar este arreglo y escalonar. De tal forma que la matriz M se convierta en la identidad y la identidad se va a convertir en la inversa mediante transformaciones elementales. No es otra cosa más que resolver dos sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo. Si en el proceso nos encontramos una ecuación degenerada, pues ahí le dejamos. La matriz no tiene inversa. Hasta aquí tienen algún comentario, si queda claro lo que vamos a realizar. Bueno. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar, por favor. Gracias. 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 Vale pues entonces vamos a calcular la inversa por transformaciones elementales. Bueno tengo aquí el arreglo y bueno hacemos exactamente lo mismo que hicimos en sistemas de ecuaciones lineales. En este caso vamos a dejar un pivote 1 para que no nos haga ruido S2 que tenemos ahí como primera instancia y entonces solo intercambiamos renglones. Aquí hay que intercambiar todo el renglón. Entonces es exactamente lo mismo que hicimos en sistemas de ecuaciones lineales por lo tanto tenemos que aplicar las transformaciones elementales a todo el renglón. Entonces ahí está la primera intercambia los renglones R1 con R2. Ahora puedo aplicar la transformación elemental menos dos veces el renglón 1 le sumo el renglón 2. Y sustituyo este renglón 2. Entonces lo hago en sucio. El renglón 1 por menos 2 nos queda menos 2 menos 2 cero menos 2. Le sumo el renglón 2 que viene siendo 2 1 1 0. El resultado aquí sería 0 menos 1 1 menos 2. Entonces el renglón 2 es el que se sustituye por este nuevo. 0 menos 1 1 menos 2. Observen que la matriz aquí ya está escalonada. Eso quiere decir que no hay ecuaciones degeneradas. Y como no hay ecuaciones degeneradas. La matriz inversa existe. Como precisamente hace un momento al resolver el sistema de ecuaciones directamente. Bueno, pues ahora aquí viene la parte un poquito diferente de lo que hicimos en sistemas de ecuaciones lineales. En sistemas de ecuaciones con llegar al escalonamiento era suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escalonar para arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? En sistemas de ecuaciones habíamos dicho, este elemento va a ser nuestro pivote. Y a partir de él vamos a eliminar todos los números que haya debajo de él. Una vez que terminamos nos pasamos al siguiente renglón. Siguiente elemento, primer elemento no nulo. Y ese va a ser nuestro nuevo pivote. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que este arreglo matricial viene de dos matrices. Por un lado la matriz M y por el otro la identidad. Entonces la matriz M termina justamente aquí donde puse esta línea. Eso quiere decir que el último elemento de la matriz M ya equivalente aplicada a la transformación elemental. Debe ser S. S menos uno. Entonces S va a ser nuestro nuevo pivote. A partir de este vamos a escalonar pero hacia arriba. Es decir, vamos a hacer el mismo proceso del escalonamiento usual. Pero ahora lo vamos a hacer hacia arriba. En una matriz de orden 3 se va a ver más clara esta situación. Entonces en un momento más realizamos este método para obtener inversa pero con una matriz de orden 3. Entonces ahora vamos a escalonar hacia arriba. Ahora, por ejemplo, teniendo en cuenta estos dos renglones, esta matriz ya después de aplicarle dos transformaciones elementales, puedo hacer lo siguiente. Al renglón 2 le sumo el renglón 1 y sustituyo ahora el renglón 1. En lugar de escalonar hacia abajo, ahora escalono hacia arriba. Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. El renglón 2 no se modifica. Entonces se queda tal cual. Cero menos uno, uno menos dos. El que se modifica es el renglón 1. Entonces vamos a sumar. A ver, aquí tengo el renglón 1. Le sumo el renglón 2. Y sumo. Me queda uno, cero, uno, menos uno. Ese es el nuevo renglón 1. Uno, cero, uno, menos uno. Ahora, como habíamos dicho al inicio. Nuestro objetivo es llevar a la matriz a su forma canónica escalonada. Llevar a la matriz M a la forma canónica escalonada. Que como es cuadrada, aquí debemos tener la identidad. De este lado, vamos a tener la inversa. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Necesito que en ese círculo en color cian tenga la inversa. La inversa, la identidad. Que en la diagonal siempre tiene puros unos. Ese menos uno me impide que tenga la matriz identidad como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle una transformación elemental. De menos el renglón 2 sustituye al renglón 2. El renglón 1 se queda tal cual. Uno, cero, uno, menos uno. Pero el renglón 2 al multiplicarlo por menos uno. Entonces cambia a cero, menos uno, menos uno, dos. Ah, no es cierto. Cero, uno, menos uno, dos. Eso sí. Ese sí es correcto. Aquí, los dos sistemas de ecuaciones lineales ya han sido resueltos de manera simultánea. Este era el sistema de ecuaciones que está en términos de A y B. Y este es el sistema que está en términos de C y D. Si ustedes revisan la solución del sistema como lo hicimos hace unos minutos. Nos da exactamente esos valores. A vale uno. B vale menos uno. C vale menos uno. Y D vale dos. Si nos da eso o no nos da eso. Creo que hubiera copiado eso antes de borrarlo. Pero bueno, ustedes revisen en sus notas. Si nos da eso o no nos da eso. Bueno, ya en el video de YouTube se puede regresar, ¿no? Al rato que lo subas se puede regresar y corroborar que efectivamente nos devuelve eso. Eso quiere decir que la matriz inversa de M es 1, menos 1, menos 1, menos 2. Que es efectivamente la que obtuvimos hace un rato. Bueno, entonces, así es como obtenemos una matriz inversa. Que recordemos, es una matriz la cual puede multiplicarse por una matriz original y devolvernos la identidad. Esas dos matrices siempre vienen en pares. Una es la inversa de la otra. Y esa matriz inversa siempre es 1. Porque viene de un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Con única solución. Bueno. Indíquenme cuando le pueda mover para que veamos el caso de la matriz N. ¿Qué es lo que va a pasar con la matriz N? No. No. Gracias. Vale. A ver, para la matriz N, la que teníamos en particular era 1, menos 1, menos 1, 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Es un arreglo matricial en el cual a la izquierda aparece N. Y a la derecha aparece la matriz identidad. Porque en esencia estamos resolviendo dos sistemas de ecuaciones lineales. Bueno. Vamos a aplicar una sola transformación lineal. Es elemental. Es lo único que vamos a realizar. En este caso voy a aplicar el renglón 1. Le sumo el renglón 2. Y sustituyo el renglón 2. Entonces, el renglón 1 se va a quedar exactamente igual. Y hacemos la suma. Este es el renglón 1. Este es el renglón 2. Entonces, la suma aquí me da 0, aquí me da 0, aquí 1 y aquí 1. Entonces, el nuevo renglón viene siendo 0, 0, 1, 1. Ya tengo el escalón. Que viene siendo este. Es un escalón más grande. En esencia, recuerden que como estamos resolviendo dos sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo. Esos dos sistemas de ecuaciones estarían representados de esta forma. P menos Q es igual a 1, 0 igual a 1. Para el sistema de esta matriz de coeficientes con este. Y por otro lado, U menos V es igual a 0. No es cierto, era P y U, ¿no? Este era P y U. Este era P y U. Y este era Q menos V. Sí, así es como quedaría. Y esos términos independientes nos quedarían 0 igual a 1. Observen como ya tenemos la ecuación degenerada. De hecho, aquí es donde la podemos observar más fácilmente. Aquí directamente es donde se encuentra la ecuación degenerada. Porque la mitad de esta matriz, esta vendría siendo M. Bueno, no M. Este es N. Y esta vendría siendo la identidad. Entonces, N no la podemos llevar a forma canónica escalonada. No podemos darle aquí una escalerita perfecta para que podamos obtener la matriz identidad. Aquí corroboramos nuevamente que N inversa no existe. Entonces, cada vez que encontremos una ecuación degenerada dentro del escalonamiento, la inversa no existe. El sistema no tiene solución. Entonces, me indica que la matriz inversa no existe. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Hasta aquí algún comentario? Si, hay un comentario que no existe. ¿Hasta aquí algún comentario? No, no. I doubté que la inversa no existe. n pues sí, sí existe, es esta pero la inversa es la que no existe ni nada a ver entonces vamos a ver una matriz de orden 3x3 para que vean el proceso un poquito más más amplio y veamos cómo efectivamente se puede realizar un escalonamiento tanto hacia abajo como hacia arriba entonces lo vamos a poner así determina si la matriz 1, 1, menos 6, menos 1, 0, 2 y 0, menos 1, 3 es no singular aquí nada más recordando cuando hablamos de que una matriz sea o no singular lo que estamos indicando es si tiene inversa lo voy a poner así si a la menos 1 existe más fácil cuando hablamos de que una matriz sea no singular es que la matriz inversa existe entonces a será una matriz no singular si podemos encontrar su inversa en caso de que no exista no exista la inversa a sería singular bueno bueno entonces pues vamos a armar el el arreglo en este caso es una matriz de orden 3 y siempre colocamos la matriz A o la matriz a la cual le vamos a calcular la inversa seguida de la matriz identidad esto es nuestro arreglo matricial para resolver en este caso vamos a resolver tres sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo cada sistema tiene que ver con cada columna de la matriz identidad entonces nuestro arreglo viene siendo el siguiente primer renglón 1 menos 1 0 para la matriz A 1 0 0 para la identidad 1 0 menos 1 para la matriz A 0 1 0 para la identidad y menos 6 2 3 para la matriz A 0 0 1 para la identidad ya tenemos nuestro arreglo matricial entonces este es el que vamos a utilizar durante el escalonamiento para que podamos encontrar la matriz inversa aquí vamos a ver de mejor forma cómo podemos escalonar hacia abajo y después escalonar hacia arriba para llegar a la forma canónica escalonada bueno y díganme cuando le pueda mover para que comencemos el escalonamiento con la matriz A 1 y y y y Vale, entonces. Entonces, aquí pues tenemos la fortuna de que el pivote pues es un 1, entonces vamos a hacer ceros todos los elementos hacia abajo. En este caso la primera transformación elemental sería menos el renglón 1 más el renglón 2 que nos sustituya al renglón 2. Vamos a dejar entonces el renglón 1 igual. 1 menos 1 es 0, 1, 0, 0. El renglón 3 que tampoco se modifica se queda igual. Menos 6, 2, 3, 0, 0, 1. Entonces por acá en sucio. Renglón 1 por menos 1. Menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 0. Ese sería menos el renglón 1 más el renglón 2. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Y sumamos. Aquí nos quedaría 0, aquí nos quedaría 1. menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 0. Este es el nuevo renglón 2. Entonces aquí tenemos 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 0. Ya tenemos entonces la primera parte del escalonamiento. La siguiente transformación es también más o menos simple. que sería 6 veces el renglón 1. Le sumo el renglón 3. Y sustituyo ese renglón 3. En este caso el renglón 1 se queda igual. 1, menos 1, 0, 1, 0, 0. Y lo mismo que el nuevo renglón 2. Multiplicamos por 6 el renglón 1. 6, menos 6, 0, 6, 0, 0. Y le sumamos el renglón 3. Menos 6, 2, 3, 0, 0, 1. Aquí entonces la suma nos va a quedar como 0, menos 4, 3, 6, 0, 1. Este es el nuevo renglón 3. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer peldaño de ceros. El primer escalón ya está listo. Que viene siendo... Este. Y entonces este elemento es nuestro nuevo pivote. Para este podemos calcular la transformación elemental. 4R2. Este ya no es R1. Este es R2. 4R2 que se sume con R3 y sustituya a R3. Entonces los renglones 1 y 2 se quedan igual. A ver, multiplico por 4 el renglón 2. 0, 4, menos 4, menos 4, menos 4, 4, 0. Le sumo el renglón 3. 0, menos 4, 3, 6, 0, 1. 0 y 6. Sumamos. Este nos devuelve 0. Este nos devuelve 0. 3 menos 4, es menos 1. 6 menos 4, pues es 2. Este es 4 y este es 1. Entonces el renglón que vamos a sustituir nos va a quedar ahora como 0, 0, menos 1, 1, 2, 4, 1. Y ya tenemos entonces nuestra escalera. Ya está escalonada esta matriz. Si la partimos por la mitad, nos damos cuenta que de este lado no hay ecuaciones degeneradas. Entonces, aquí no hay ecuaciones degeneradas. Eso quiere decir que la inversa de A existe. Aquí sí existe la inversa. Cuando, si hubiésemos obtenido una ecuación degenerada, pues ahí ni modo. No hay más que hacer. La inversa no existe. Pero aquí sí pudimos escalonar nuestra matriz, nuestro arreglo matricial, nuestros tres sistemas de ecuaciones lineales, que al final de cuentas de eso se trata, escalonar sistemas de ecuaciones lineales al mismo tiempo. Y vamos a poder encontrar entonces nuestra matriz inversa. Ahora, lo que vamos a hacer, pues es escalonar, pero hacia arriba. Ahora vamos a tomar a este último elemento como nuestro pivote y vamos a hacer los escalones, pero hacia arriba. Ya escalonamos hacia abajo, pues ahora vamos a escalonar hacia arriba. Entonces, nada más indíquenme cuándo le pueda mover. Vamos a copiar este para que le pueda continuar abajo. a ver, entonces. Esta es la matriz que ahora vamos a terminar de escalonar. Ese menos uno va a ser nuestro pivote y entonces vamos a eliminar los elementos que hay por encima. Bueno, antes de hacer cualquier cosa, pues voy a multiplicar por un menos uno el renglón tres para sustituirlo para que así manejemos de forma más cómoda el pivote hacia arriba. Este lo dejo tal cual. Este también. y pues este va a quedar multiplicado por menos uno. Entonces, este sigue siendo nuestro pivote. Bueno, aquí ya puedo aplicar esta transformación elemental. El renglón dos le sumo el renglón tres. bueno, más bien el renglón tres primero para sustituir el segundo. Renglón tres sumo con el renglón dos y sustituyo el renglón dos. A ver. El renglón dos es este. El renglón tres es este. Sumamos y nos queda cero uno cero menos tres menos tres menos uno. Ese es el nuevo renglón dos. Entonces, el renglón uno nos queda uno menos uno cero uno cero cero ese se queda fijo. El nuevo renglón dos es cero uno cero menos tres menos tres menos uno. Esto lo voy a separar un poquito porque lo puse bastante junto. Entonces, para que se note que es una fila diferente. Por ahí está bien. Y el renglón tres pues se queda tal cual. tampoco lo movimos cero, cero, uno menos dos menos cuatro menos uno. pues ahí está. Y nada más nos hace falta una transformación elemental. Esto pues debido a que observen como aquí ya tenemos nuestra o nuestro escalón de ceros hacia arriba. en este caso es hacia arriba hacia abajo pues ya lo teníamos desde antes esta. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que en el escalonamiento pero en sentido contrario. En lugar de bajar de renglón e irnos al primer elemento no nulo que encontremos pues a partir de este que era nuestro pivote vamos a subir de renglón y recorrer hasta el primer elemento no nulo que nos encontremos que viene siendo este uno. Este va a ser nuestro nuevo pivote para que podamos hacer cero todos los elementos que hay encima de él. Que aquí la transformación elemental es bastante simple porque nada más vamos a sumar renglones. entonces en este caso el renglón 2 le sumo el renglón 1 para sustituir el renglón 1 y tengo 1 menos 1 0 1 0 0 que es el renglón 1 este que es el renglón 2 lo sumo y nos queda 1 0 menos 2 menos 3 menos 1 después de aplicar esta transformación elemental entonces encontramos que el nuevo renglón 1 es 1 0 0 menos 2 menos 3 menos 1 el renglón 2 se queda tal cual el renglón 2 y el renglón 3 se quedan tal cual y listo eso quiere decir que la matriz que se encuentra aquí que es la inversa de A y ya calculamos una matriz inversa de orden 3 aquí pues el proceso es el doble de largo de la solución del sistema de ecuaciones precisamente porque estamos escalonando no solo hacia abajo sino también hacia arriba de todos modos es un método muy eficiente porque a final de cuentas estamos resolviendo tres sistemas de ecuaciones lineales y los estamos resolviendo al mismo tiempo más adelante vamos a ver otro método para encontrar la inversa porque existe otro método el cual es podríamos llamarlo un poquito más más simple aunque dependiendo del tamaño de la matriz se puede ir complicando un poco más para matrices de orden 2 es bastante rápido de hecho pueden calcular la inversa en menos de 30 segundos ya en su momento ya que veamos determinantes ya les voy a indicar cómo calcular ese tipo de inversas de orden 2 en menos de 30 segundos pero conforme va creciendo la matriz se va volviendo más ineficiente ese segundo método que vamos a ver para calcular inversas al menos a mi parecer este es el más eficiente ¿tienen algún comentario hasta aquí? bueno pues ya nada más para finalizar la sesión de hoy vamos a ver una matriz que no tiene inversa entonces pues nada más indíquenme cuando ya le pueda mover a esto para que veamos esa esa matriz a ver vamos a calcular o bueno mejor dicho vamos a a verificar que la matriz B no es invertible entonces ves esta matriz no debe ser invertible esto también lo podemos catalogar como que la matriz es singular entonces cuando una matriz no tiene inversa cuando no es invertible decimos que es singular entonces pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un rato en el arreglo matricial vamos a poner a B y a la matriz I entonces primero pongo a B pongo también la matriz identidad y pues vamos a aplicar transformaciones elementales en este caso este va a ser nuestro pivote y vamos a escalonar primero hacia abajo también podríamos escalonar primero hacia arriba pero es más conveniente que primero escalonemos hacia hacia abajo porque es como tenemos esa costumbre entonces aquí el escalonamiento toma en cuenta tres veces el renglón menos tres veces el renglón uno le sumo el renglón dos y sustituyo el renglón dos entonces me queda menos tres menos seis cero menos tres cero cero es el primer renglón multiplicado por menos tres y le sumo el renglón dos entonces esta suma nos devuelve cero menos siete dos menos tres uno cero ese es el nuevo renglón dos y este queda tal igual igual el tres ahí está y la siguiente transformación elemental dos dos el renglón uno le sumo el renglón tres y ahora sí sustituyo el renglón tres entonces los que se quedan igual son los dos primeros y a ver dos veces el renglón uno entonces nos quedaría dos cuatro cero dos cero cero le sumo el renglón tres menos dos tres menos dos cero cero uno sumo aquí me queda cero aquí me queda siete menos dos dos cero y uno entonces este nuevo renglón es este entonces le dejo por ahí aquí ya podemos darnos cuenta que vamos a obtener la ecuación degenerada porque entonces realizo la transformación elemental el renglón dos le sumo el renglón tres y sustituyo el renglón tres bueno estos los dejamos igual y pues este los voy a poner aquí para que veamos la suma este es el renglón dos y este es el renglón tres entonces sumamos aquí nos queda cero 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 menos uno uno y uno y entonces al dividir por la mitad la matriz nos damos cuenta que el escalonamiento justamente en este último renglón nos da una ecuación degenerada a partir de aquí podemos concluir que la inversa de B no existe y podemos decir que B es una matriz singular como efectivamente habíamos comentado desde el inicio del ejemplo de B de B Gracias por ver el video